hola hermosas hoy vamos a hacer este aplique de ranita tejida a crochet y vamos a empezar con un círculo mágico vamos a poner el hilo encima de los dos dedos damos vuelta al hilo haciendo la parte de arriba una equis metemos el gancho sacamos hilo y este es nuestro círculo mágico aquí vamos a subir con una cadena ahora vamos a hacer 6 puntos bajos 1 4 5 y 6 vamos a cerrar el círculo jalando el hilito y vamos a hacer aquí un punto deslizado de esta manera ahora vamos aquí a subir con una cadena y toda esta vuelta va a ser de aumentos vamos a hacer dos puntos bajos en el mismo lugar dos puntos bajos en el mismo lugar en toda la vuelta hasta terminar nuestra vuelta aquí terminamos la vuelta con un punto deslizado volvemos a subir con una cadena y ahora esta vuelta vamos a hacer dos puntos bajos en el mismo lugar en el mismo lugar en el siguiente espacio un punto bajo solito 2 puntos bajos en el mismo lugar en el otro lugar en el último lugar en el mismo lugar en el próximo huso toda toda la vuelta aquí terminamos esta vuelta nuevamente con un punto deslizado y vamos a subir con una cadena en el mismo lugar hacemos un punto bajo y vamos a hacer dos puntos bajos solitos uno en cada espacio 1 y 2 hacemos dos puntos bajos juntos y dos puntos bajos solitos uno en cada espacio entonces hermosas aquí estamos haciendo dos puntos bajos juntos y dos puntos bajos solitos uno en cada espacio dos puntos bajos juntos y dos puntos bajos solitos uno en cada espacio hasta terminar toda la vuelta aquí ya tenemos el círculo terminado ahora vamos a hacer los ojitos vamos a hacer un círculo mágico de igual manera hacemos una cadena y vamos a hacer seis puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 jalamos el hilo para cerrar nuestro círculo y vamos a hacer un punto deslizado de esta manera ahora vamos a subir con una cadena en el mismo lugar hacemos un punto bajo un punto bajo solito dos puntos bajos juntos un punto bajo solito un punto bajo solito dos puntos bajos juntos un punto bajo solito un punto bajo solito y vamos a cerrar con un punto deslizado y vamos a cerrar con un punto deslizado vamos a cerrar con un punto deslizado de esta manera y ya tenemos nuestro ojito hacemos una cadena y vamos a cortar nuestro hilo y vamos a cortar nuestro hilo vamos a remachar de esta manera haciendo un nudo en la parte de atrás agarrando las dos hebras cortamos lo que nos sobra y así nos queda nuestro ojito vamos a hacer el centro del ojo en color negro vamos a tomar la aguja con hilo negro en la parte de abajo hacemos un nudo y vamos a hacer una equis en la parte blanca del ojito vamos a hacer una equis si ustedes quieren lo pueden hacer en forma de círculo de igual manera nos queda bien vamos a volver a remarcar la equis para que nos quede mejor de los dos lados echamos otra puntada y ya nos queda más negrita vieron nos queda mucho mejor en la parte de atrás vamos a remachar vamos a hacer dos ojitos obviamente dos ojitos vamos a hacer de esta manera yo aquí ya tengo mi otro ojito ahora vamos a hacer alrededor le vamos a coser le vamos a tejer puntos bajos de esta manera vamos a hacerle una vuelta de color verde en el contorno del ojo hacemos un punto deslizado y vamos a hacer alrededor en cada espacio vamos a hacer un punto bajo para iniciar aquí acuérdense que es un punto deslizado vamos a subir una cadena y vamos a hacer puntos bajos un punto bajo en cada espacio un punto bajo en cada espacio un punto bajo en cada espacio en el color verde y vamos a cerrar con un punto deslizado deslizado así nos tiene que quedar el ojito hacemos una cadena y cortamos nuestro hilo acuérdense de que deben de perder todas las hebras perdemos las hebras por la parte de atrás siempre siempre deben de perder todas todas las hebras siempre y no se les olvide para que tengan un acabado mejor lo que sobra se corta ahí está nuestro ojito ahora vamos a hacer el contorno del otro ojito haciendo de igual manera exactamente lo mismo vamos a hacer un punto deslizado subimos con una cadena y en cada espacio vamos a hacer un punto bajo todo el contorno de nuestro ojito vamos a terminar la vuelta hasta llegar a la parte de acá aquí ya cosimos los dos ojitos ahora vamos a hacer la boca y la vamos a hacer de esta manera la boca la vamos a hacer en esta hilera y en esta hilera vieron aquí en esta parte vamos a hacer la boca y la vamos a estar haciendo vamos a tomar el hilo rojo vamos a hacer un punto hacia adelante vamos a avanzar un punto por la parte de abajo y nos vamos a regresar por la parte de arriba nos volvemos a nos volvemos a regresar por la parte de abajo un punto y hacemos en la parte de arriba es nos adelantamos y nos regresamos nos adelantamos y nos regresamos y así vamos a ir haciendo la parte de la boquita de esta manera esa es la boquita de nuestra granita si ustedes quieren la pueden remarcar más sin ningún problema acuérdense que tienen que hacer un punto adelante y un punto atrás se adelantan y se regresan y así van a terminar su boquita nos queda de esta manera pero así nos tiene que quedar bueno hermosas suscríbanse a mi canal denle like activen la campanita para nuevos vídeos y no se les olviden hacer sus comentarios hermosas compartan compartan que estén bien hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!